¡Suscríbete al canal! Puede verlo grabado bonito y bello y difícil. Bellos, bellos, bellos. Estas cámaras ponen a uno, mi amor, bonito. Si no, miren al propio Luin, mi color, cómo se ve. No, porque una cosa es tú, tú estás bueno y otra cosa es tú. Y tú estás bueno. No, ya no cuesta nada. Sí. Pregúntale a Karina ya. Discúlpame. Karina, te voy a preguntar. A Karina no, yo no soy bonito, yo estoy bueno. A cualquier mujer, yo no soy bonito, pero tú estás bueno. ¿Pero qué será lo que tiene de bueno la boca? Todo. Ay, Dios mío. Tú eres fuera de aire para no se escuche. Perdónenlo. A ti te gusta el can. A mí no me gusta el can. La gente no escuchó. La gente no escuchó. ¿Tú no lo escuchabas? ¿No te has dado curiosidad? Dale, Richard. Le dan el asesor a Richard. A Richard no se le puede hablar de eso. Se puso malo. Yo no me he puesto malo, señor. Dale, Richard. Porque no me esperaba esa respuesta de él. Él le encanta provocar. No, claro. Pero nada. Oye, ¿qué le va a provocar? Yo te perdía. Voy a tener que ver el video. A ti te. No lo cortes, Edith. No lo cortes. No lo cortes. Dale. ¿En serio? Richard. Bueno, Luis, me incorporan. Hoy en mi sección voy a estar tratando, porque este sábado se estará realizando la edición 71 del Miss Universo en New Orleans, Estados Unidos. Entonces, yo voy a hablar de manera cronológica de las representantes dominicanas y las posiciones a las que han llegado en 71 edición de este, para mí, el más importante de los concursos femeninos a nivel mundial. Ok. Cabe destacar que la única corona que tenemos hasta el momento ha sido la de Amelia Vega en el 2003. Es decir, que van a ser 20 años de haber obtenido esa corona, esa banda, y de que Amelia en su año, cuando era bajo la administración de Donald Trump, fue una de las Miss Universo que más dinero recaudó para la organización. ¿Cuántos años? ¿20? 20. Van a ser ahora. Amelia fue coronada justamente en Ciudad de Panamá, que es la capital de ese país centroamericano. Cabe indicar que el año anterior a Amelia, la que había ganado, fue una rusa. Ok. Y que se convirtió, creo que en la primera, en ser destituida porque ella no quería cumplir con las reglamentaciones o con las reglas del concurso de belleza. Por ende, quien entonces pasa a convertirse en la Miss Universo por unos cuantos meses lo fue justamente la de Panamá de ese entonces. Amelia se convierte en Miss Universo 2003 y fue sustituida, creo que por la australiana Jennifer Honsky, algo así. Bueno, el detalle está en que, por ejemplo, Dominicana ha tenido, ha logrado colocarse en el top 10 de Miss Universo en seis ocasiones y una en el top 20. Comienzo hablando que después de Amelia Ir en el 2003, en el año 2005, compitió Renata Soñé en Bangkok, Tailandia y quedó como segunda finalista. Es decir, ella se convirtió en la princesa del mundo porque siempre es la ganadora, primera finalista y segunda finalista. Ese año lo ganó la representante de Canadá, Natalie Glebova. Renata, inclusive, señores, aparece en el libro Belleza Universal de la organización del Miss Universo como la concursante con el mejor cuerpo en la historia del concurso. Renata. Sí, no había muchas expectativas, lo recuerdo hasta en este momento con Renata Soñé, hasta que quedamos todos sorprendidos hasta donde llegó ella porque Renata era una mujer muy alta y aparte de ser alta, tenía un tremendo cuerpo y ahí están los datos. Uno o tres años más tarde, en el 2008, le tocó representar al país a Merian Cruz González, quien hoy es la maestra de ceremonias del presidente de la República, Luis Abinader. Merian impresionó a los jueces del certamen con su belleza y preparación y eso le mereció quedar como segunda finalista del concurso. También fue princesa del mundo en el 2008. Le fue también incluso que su traje típico que usó en ese entonces fue dentro de los finalistas de la competencia de traje típico porque ella fue vestida de pelotera, no sé si ustedes lo vieron como un traje de pelotero, como un bate. Y fue muy famoso y causó mucha controversia porque también utilizó un vestido de otro diseñador y no dominicano, cuando por lo regular siempre se utiliza un vestido en la gala, en la noche final, como de un diseñador nuestro. Del país al que tú perteneces. Exacto, ella utilizó en ese momento uno de Venezuela y de acuerdo a algunas informaciones dicen que quizás eso no le dio más punto porque parecía una bola de discoteca porque era un cuello alto. Algo como de cristal en ese momento. Exactamente, al siguiente año, en el 2009, otra que estuvo a un paso de ganar la corona lo fue Adaime de la Cruz porque Adaime fue la primera finalista, es decir, si le pasaba algo en ese momento a Estefanía Fernández, que fue la ganadora, automáticamente Adaime se convertía en la Miss Universo. ¿Dónde está Adaime? Adaime, después que regresó al país, te hago la historia, después que regresó al país, entonces le dieron la oportunidad de ser candidata a vicealcaldesa por Villamella y como que se ha desvinculado, pero está aquí en el país, sí, está casada creo que con un pelotero, tiene un hijo. Muy bonita esa muchacha. Sí, entonces, se le da. Pero Adaime también fue una gran representante, les digo que estuvo así, fue primera finalista, inclusive en ese momento se armó un debate en el país de que si la corona era nuestra o que si era de Venezuela, porque todo apuntaba a que era de Adaime, ¿qué le pasó? De acuerdo, tú sabes, a cosas que se dicen, que Adaime pidió que le repitieran la pregunta. Sí, la llevaron, recuerdo Richard, en ese momento al programa de Don Francisco y allá la cuestionaban de que si le arrebataron la corona. Sí, sí, entonces, y que cabe mencionar, Luini, que en ese momento, cuando Amelia gana, estaba agarrada con Venezuela y en el caso de Adaime también estaba agarrada con Venezuela. Entonces, para que ustedes vean las diocidencias o las coincidencias de la vida. Y ahora hay muchos dominicanos que están agarrados con Venezuela también. Yo no sé si tú viste que hace pocos días, María Ángel, que fue quien quedó con Amelia Vega, dijo que a ellas la entrenaron juntas, que fue la misma persona y que justamente quedan ellas dos en la final. En la final, sí. Inclusive, yo no sé si fue una especie de marketing que en ese momento se habló de que esa joven, María Ángel, no tenía los recursos económicos para irse desde Venezuela hasta el Miss Universo, cosa que yo nunca le creí, porque siempre ha sido una de las mayores esperadas dentro del certamen de belleza. Continúo con mi ranking de manera cronológica. Cinco años más tarde, es decir, para el 2013, le tocó representar al país Yaritza Reyes, que es la morenita del pelo rizo. Ella fue a un país de blancos, que es Rusia. Entonces, a ella fue un fenómeno. Pero le fue muy bien también. Ella entró al top 10, al top 10. Inclusive, yo recuerdo que en la preliminar, la pobre iba modelando en traje de baño y se fue por un hoyo. Ustedes no vieron ese video. Yo no recuerdo. Sí, ella se fue y como se fue por ahí, pudo salir. Y pudo salir, y ya tú sabes, y continuó. Creo que eso fue parte de lo que quizás le restó un poquito a ella, pero entró al top 10. Tras participar en el reality de Univision, nuestra belleza latina, Clarisa Molina, decidió probar suerte en el Miss Universo dos años más tarde, en el 2015. La modelo se perfilaba como una de las favoritas y finalmente logró entrar hasta el top 10. Nadie se explica por qué en ese entonces la República Dominicana no obtuvo la corona cuando Clarisa estaba preparada para convertirse en la próxima Miss Universo de esa edición. Inclusive, gente que estaba allá decía y le daba por seguro la corona al país, pero no sabemos qué pasó. No pasó y no ganó. No, no, porque hay cosas que se pueden dar, Luis, ni punto. Puedes ver que no respondió bien, puede ser que tropezó. O sea, es una presión muy grande lo que tienen estas chicas. Sí, y a la hora de la verdad es diferente. Seguimos con la otra. A pesar de ser una de las concursantes dominicanas que ha recibido más críticas por su aspecto físico, Claudio Vidali logró ubicarse en el top 20 de Miss Universo en el 2019, celebrado en Atlanta, Georgia, con apenas 18 años, la misma edad con la que ganó Amelia Vega. Y tras quedar como segunda finalista de Miss Puerto Rico Universo en el 2017, Kimberly Jiménez, participó en el Miss República Dominicana en el 2020, donde no resultó como la ganadora, sino como la primera finalista. Esa sí yo pensé que iba a ganar. Sin embargo, al año siguiente, la organización la designó para representar a la República Dominicana y quedó como cuarta finalista del concurso de belleza. A Kimberly se le dio duro aquí, que si es fea, que si yo cuento lo mismo. No, que si era puertorriqueña la que se le dio duro. Ah, que si era bori, que si era bori. Exactamente, porque el acento de ella es muy marcado y obviamente Kimberly ha vivido toda su vida en Puerto Rico. Y Kimberly, muy bella, pero también muy preparada, que es lo que ellos exigen. Hablan, hablan lo importante y lo bueno. Quizás tú sabes que no le ayudo a Kimberly. Kimberly sabía hablar inglés, pero no sabía hablar en español. Bueno, yo me imagino que para mantener el idioma del país representado. Sí, Luini, pero es que a veces la traducción de tu respuesta no es tan exacta como lo pueda decir tú a como lo dice el traductor. El traductor. Kimberly está viviendo en España, tengo entendido. Está viviendo en España, yo vivía en Miami, entre Miami y Santo Domingo y Puerto Rico. Sí, porque ella tuvo la oportunidad de trabajar en Telemundo. Es tan así que la respuesta en español como que tiene más vibra. Cuando fue Amelia Vega, Amelia sabía inglés ya. En ese momento y la respuesta de lo de la abuela, la historia y eso. El regalo que le hizo. Sí, fue en español y para mí eso fue una de las cosas que la llevó. Se robó a todo el mundo ahí. Bueno, ahora las expectativas están puestas en Andreina Martínez, que anoche justamente estábamos viendo la preliminar. Y le deseamos mucho éxito. Qué bella esa muchacha. Está muy preparada, Andreina. Yo la conozco hace casi dos años y yo sé todo lo que se ha fajado para estar en esta importante plataforma. Qué ojo, Richard. Es bueno que tú le recuerdes al público que esa era la que iba por... En el 2020. Por la que fue. Por Debbie, háflalo. Sí, porque ella fue la que ganó. Y le dio COVID. Exactamente. Le dio COVID. COVID Quintana le dio. Le dio COVID. Entonces se mandaron a... Y Yapor. Yapor nunca ha ganado. Ah, no. No, no, no. Entonces... ¿Y qué año participó Yapor? Eh, no recuerdo, pero Yapor nunca ha ganado. Nunca fue, nunca fue. Nunca fue. Eh, cabe mencionar... Irina tampoco la fue. No, Irina tampoco fue. Cabe mencionar que todas esas mises que yo he mencionado, excepto Amelia Vega, eh, han sido trabajadas por Magali Feble, quien tiene la franquicia, la franquicia de Miss República Dominicana Universo desde el 2004, 2003, 2004, por ahí. Justo el año después que ganó Amelia. Exactamente. Al año siguiente de ganar a Amelia ya tenían los dos concursos, tanto Miss República Dominicana, Miss Puerto Rico, y en una oportunidad logró tener el Miss Haití por unos cuantos años. Amelia no ganó con ella. Eh, no. ¿Quién estaba cuando estaba Amelia? No recuerdo bien el nombre, pero... Déjame buscar esa persona. Pero creo que era, eh, el señor, eh, ¿cómo se llama? Este señor que hace espectáculo, ay, eh, que estuvo en los premios Soberano, eh, con Sayas. No, 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 estuvo en los premios Soberano. Bueno, le voy a buscar el dato, pero se me ha escapado. Si alguien lo tiene, ahora vamos a recibir par de llamadas. Eh, Magali Feble. Necesito hablar con él. Magali Feble tiene tres coronas de Miss Universo. Pero no aquí. Bueno, las tiene. Sí, las tiene, verdad. Tiene, tiene tres coronas. ¿De PS, revela? De Puerto Rico, Dayanara Torres, Zuleika Rivera, y tiene también a Denise Quiñones. Entonces, son tres coronas que tiene. Eh, cabe indicar, Luigni, que antes del 2003, antes de Amelia Vega coronarse como Miss Universo, eh, justamente hubo tres dominicanas que lograron entrar al top, eh, al top más importante del Miss Universo. En mil novecientos, por ejemplo, setenta y siete, lo estuvo Blanca Aurora Sardiñas. En el mil novecientos ochenta y ocho, Patricia Jiménez. Y en el mil novecientos noventa y cinco, Candi Lara. Aquí hay una llamada, vamos a escuchar si es para darnos el nombre de la persona. Eh, del que era, el que tiene la franja de Magali. Buen día. Hola. Buenos días. No, yo estoy llamando, no para dar el nombre, porque realmente no recuerdo. Ok. Pero ya la tonología que está diciendo Richard, en vez de que Amelia ganó en el 2003 y después entró la señora Feble, entonces eso quiere decir que el resultado que está utilizando ella no lo ha dado a otro para obtener. Pero, pero una pregunta a mí mismo. Ya lo cerrado. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que también. No, porque antes de Amelia no había ganado nadie tampoco. No es solo la organizadora, en los candidatos también, porque al final quienes se paran ahí son las candidatas. Porque en el 2002, se lo recuerdo como ahora, una de las grandes preferidas lo era Rúo Kumares. ¿Y qué pasó con Rúo Kumares? Hay cosas que al final la organización no le ayuda. Ok, pregunta a Richard, que es quien está desarrollando el tema. Pero los demás compañeros. No, 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 pero bueno, y el público, sí, claro, el público que está en sintonía puede ir llamando para que nos hable. Tengo inquietudes sobre Andreina Martínez. En el caso de ella, Richard, ella es dominicana, es pura dominicana y la están criticando porque vive en Estados Unidos. Es bueno que tú le aclare a la gente que ella sí es dominicana, o sea, de padres dominicanos. Sí, Andreina nació en Santiago de los Caballeros, vivió ahí hasta su infancia completa. ¿No nació allá? Ella nació, no, ella nació en aquí. Ah, pues la están diciendo que ella nació allá. No, ella no nació allá. Ella nació en República Dominicana, Andreina Martínez Fornier. ¿Qué pasa? Tú sabes que hay gente que se lleva a sus hijos. Sí, sí. Entonces, simple y llanamente, ella se fue con sus padres a Estados Unidos. Ella representa a la comunidad dominicana en Estados Unidos, en el Miss República Dominicana Universo, como lo hacen otras naciones a nivel internacional con sus candidatas. También tenemos una candidata, por ejemplo, en el Miss República, que representa a los dominicanos en Italia, a los dominicanos en España, a los dominicanos en Venezuela, etcétera, etcétera. Y ella, simple y llanamente, ganó. O sea, que si a eso vamos, también íbamos a cuestionar a Kimberly. Ajá. Y vamos a cuestionar a Kimberly, como se cuestionó en su momento. O sea, ella nunca ha residido aquí en la República Dominicana. Kimberly. Sí. La actual. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que ya ella tiene su vida allá. Ah, ok. En Estados Unidos. Y como ella representó la comunidad dominicana, entonces, obviamente, tuvo que venir al concurso aquí. Ha pasado mucho tiempo en los últimos años aquí. ¿Cómo le fue anoche? Yo vi que Karina la estaba viendo. Sí, Karina. La muchacha, cada vez que salía, tiene un cuerpazo. Sí, claro. Es muy bonita. No pensé que, o sea, lo que pasa es que aún no había visto la fotito del pelito. Exactamente. La del 2021, cuando ella ganó. Pero, ¿cómo le fue anoche? ¿Tú qué sabes de eso? Según lo que tú viste en pantalla, no, porque no sé si han dado apuntación ni nada. No, fuera de pasión, Eluini. Yo me traté de ver la competencia completa de la preliminar, donde ahí se tienen que mostrar trajes de baño, traje típico, traje de noche. Lo único que no se le hace son preguntas. Pero sale algo grabado, que ellas hablan. Sí, salen ciertas cosas hablando sobre su vida, sobre su carrera. Y tuve la oportunidad de ver a Andreina hablando perfectamente inglés. No lo digo por mí, sino por las personas que le estaban. Exactamente. Hay cosas que uno no la entiende. Yo me tuve que tirar mi concurso en inglés completo, pero entendía ciertas cosas. Y yo creo que estamos muy bien. Yo creo que entramos al top 16, que este año se eligen 16. Y después que eligen esa 16, este próximo sábado, entonces la competencia es de de cero. Comienza, la competencia es el sábado. El sábado. Ya anoche sirvió, junto con las demás presentaciones que han tenido las candidatas, para el jurado seleccionar las 16 que van a competir el sábado. La gente conoce la candidata. Déjame coger un par de llamadas, Richa. Sí, dale, dale, dale. Independientemente de, no es con la intención de dañar la sesión, pero me interesa saber si el público sabe, conoce el rostro de la candidata. Claro. Que también, tú sabes que a nivel de marketing se le hace un trabajo, que en el caso de ella, no vive aquí, no ha hecho medios ni demás, que vamos a ver, si gana, que la esperanza es que gane, qué pasará de Puebla. Bueno, lo que pasa es que, como tú mencionas estrategias, Luigni, a veces es mejor guardar la candidata para cuando llegue allá sorprenda y no estar exhibiéndola antes de irse. Buen día, adelante. ¿Crees que es mejor así? Buen día. Richard, no entendí por qué soy una candidata que no tenía un traje de baño cuando estábamos delante. Perdón. ¿Cómo fue? Ah, mira, hay una candidata. Lo que pasa es que... Una pregunta antes de corazón. ¿Conoces la candidata dominicana? ¿Ya sabías de ella antes de lo de anoche? No, solamente anoche y algunas cosas que he visto ahí en Instagram. Gracias, mi vida. Luigni, lo que pasa es que en la competencia de traje de baño salió una chica de uno de estos países árabes y tú sabes que en vez de salir con traje de baño de dos piezas a una pieza, su religión o su cultura no le permite. Entonces ella salió como con un traje completo. Ese es el traje de baño. Bueno, va a ganar entonces. Mira, Luigni, no sé mucho de eso porque yo no soy misióloga y no sé cómo han cambiado las cosas, pero yo recuerdo muy bien... No. Me evito participar. Yo soy muy pequeña. Si yo no hubiese sido tan pequeña quizá lo hubiese hecho. Pero recuerdo que en el año de Amelia Vega, nos dieron a Amelia Vega por un tubo y siete llaves. Amelia tuvo un media tour grandísimo. Yo vi a Amelia en todos los programas de televisión y recuerdo que donde Amelia más tomó el repunte fue en el programa de Hochi. Sí, en Divertido con Hochi. En Divertido con Hochi. Todo el mundo vio a Amelia y ese día fue crucial para ella. Buen día. Hola. Buenas. Hola, buenos días. Mi amor, ¿conoces la candidata o la habías visto antes de lo que ocurrió anoche? La candidata dominicana. Yo la vengo siguiendo hace un par de días atrás. En la 27. Para mí ya tiene muchas condiciones para traer esa corona. Y pienso que se parece a la aquí. Aquí, Berni. Por el moño de anoche, ¿verdad? Mucha gente ha entendido eso. Pero lo que da resultado, da resultado. Profesionalmente, ¿ella es abogada, Richard? No, no es abogada. Ella ha trabajado, por ejemplo, en el Congreso de Washington con la senadora de Nueva York. Ha sido reconocida por Gugger como una joven hispana que inspira. También trabaja actualmente en una fundación que tiene que ver con los derechos de las mujeres y las niñas en toda Latinoamérica. O sea, que Andreina, el que se sienta a hablar con ella, sabe que además de ser una mujer hermosa, tiene dos de cerebro. Cuando fue el caso de Amelia Vega, se hablaba en las calles de que el banco en ese momento de todas las posibilidades fue el que pagó a la franquicia que en ese momento la tenía Donald Trump para que Amelia Vega ganara. Porque era un banco que en ese momento lo patrocinaba a toda la República Dominicana. Bueno, gracias, Richard, por la sesión. Este sábado hay un canal dominicano que va a transmitirlo. Telecentro, Telecentro, Canal 3, se lo va a transmitir a partir de las 8 de la noche. ¿Quién dirige eso? Muy sé que sale ahí. No sé, no sé. Yo lo voy a ver directamente en TNT o en Telemundo por la traducción. ¿Y en el 13, si es muy cierto, no lo ve? No, no, lo que pasa es que depende quién sea el traductor. No, no, y además aquí hay un delay de como 30 segundos también. Entonces prefiero verlo directamente en una de estas cadenas directas. Por ejemplo, Telemundo que lo tiene para Estados Unidos. Nosotros lo que sabemos en inglés lo vemos directo. Ah, sí, es correcto. En TNT, sí. En TNT. Los vemos por ahí. Pero aquí en Dominicana veanlo en Telecentro. Oigan, a Luín, tú no sabes ni decir un móvil. Bueno, y éxitos a Andreina. Vamos a ella. Muchos sexistas. Que no lo hable aquí para no echarle vaina a ustedes. De verdad, de verdad, de verdad. El show que los tiene amaneciendo despiertos. Ahora las cosas van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido. Ay, 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 ay.